Que la paz prevalezca en la tierra Ok, regresamos y bueno, nada más retomando un poquito Ya nos dimos cuenta que somos aquí y ahora Y es súper valioso empezar Camina en belleza La paz sea contigo Hasta encontrarnos otra vez en la luz En la luz de nuestros corazones Camina en belleza La paz Haciendo un poquito de resumen, bueno rescatar que el único momento que podemos vivir es aquí y ahora El presente que tenemos en conciencia si así lo deseamos Y la otra es que somos nuestro sonido y nuestro movimiento Es como bien rescatable el checar y auto observarte Qué es lo que hablas y qué es lo que piensas Porque eso depende de cómo va a estar vibrando Entonces si realmente quieres ser un ser pleno, un ser lleno de salud Pues ponte a checar qué es lo que andas pensando y hablando Entonces hay unos primeros pasos para poder ayudarnos De cómo poder hacerlo Y bueno, Ana Mari nos va a ayudar con estos pasos Pues no sé cuáles son los pasos Pero lo primero que queremos hacer Es tomar responsabilidad De lo que vivimos, de lo que hacemos, de lo que decimos Como dice Gis Somos, tenemos el libre albedrío De escoger qué queremos pensar Qué queremos decir Evidentemente hemos vivido en automático por muchísimo tiempo Y estamos acostumbrados a que el automático entra Y no estamos conscientes Pero cuando podemos estar conscientes Podemos elegir qué poner en nuestra mente y qué decir Ahora, también hemos aprendido Entre las muchas cosas que nos han enseñado a sufrir Es que todo mundo es culpable de lo que nos pasa El lugar donde nacimos Todo genera una sensación de que me causa De que todo me ocasiona Y entonces yo culpo a todo lo que me pasa A ver, me estoy perdiendo No, más bien Y yo le echo la culpa a todo De lo que yo estoy viviendo Entonces No No tomo la responsabilidad De las cosas que estoy viviendo ¿Por qué? Porque si yo no meto en mi cabeza A los pensamientos adecuados Entonces Yo tengo las consecuencias De las cosas que pasan Yo he creído toda la vida Que mis papás tienen la culpa De lo que yo he sido Y bueno Si lo queremos poner así De alguna manera Porque yo aprendí así Pero siempre Puedo cambiar Mi manera de aprender A cómo vivirlo Entonces De esto se trata El tomar responsabilidad El yo decidir Qué voy a hacer Con lo que me está pasando Lo puedo aceptar Lo puedo rechazar Lo puedo integrar Y vivir como algo Como una experiencia Que puedo vivir en esta vida O lo puedo tomar De la peor manera Y culpar Y frustrarme Y dejar que mi mente Lo califique Y le ponga miles De calificativos Negativos Que a mí me hacen sentir mal Lo que mi mente piense Eso yo siento Si mi mente piensa Que esto es terrible Entonces va a generar Una emoción De frustración O de enojo O de tristeza Porque Ya lo califico Mi mente Y entonces Aunado a mi mente Se genera una emoción Que se dispara Correspondiente A lo que la mente Está diciendo Entonces De mí depende Qué pensamiento Voy a dejar Que salga de mi mente Porque en cuanto Sale un pensamiento Esto es terrible Yo puedo seguirlo Y creerlo Y irme por ahí O decir No, no es tan terrible Realmente Puede ser maravilloso Puede ser una experiencia Que me va a dar Mucha enseñanza Que me va a enseñar Algo Que me va a dejar Algún conocimiento Y entonces Mi mente O sea Yo le doy Ese pensamiento A mi mente Y entonces La emoción Que se sigue Va a estar Acorde a ese pensamiento Que yo elegí Dejar en mi mente Está un poco complejo Para que lo podamos entender Es Si hubiera una situación Y me mientan la mamá Entonces es Tengo de dos sopas Reaccionar desde el amor O reaccionar desde el miedo Todos nosotros ya sabemos Cómo se reacciona desde el miedo Y es Mientándole también la mamá Y metiéndote en el coche Y demás Esa es como la tradicional La que te estabas proponiendo Hoy día Es que se te mete Y entonces es Hacer un stop Y decir A ver Esto Va a sonar muy loco Pero esto es una bendición Para mí O se te descompone el coche O se te descompone la llanta O te corren de la chamba O sea Cualquier evento Que te venga en la vida Si le pones el pensamiento De amor De Si de verdad creemos Que la creación Está hecha Con un orden perfecto Así como están hechas Las galaxias Y demás Y nosotros también Entonces todo aquello Que nos pasa Es por algo Es por aprender Yo nada más te invito A que voltees A ver tus eventos pasados Estos que te han dolido Un montón Que dices Híjole Si no hubiera sido por esto ¿No? Hoy día ¿En quién te convertiste Gracias a esas cosas? Entonces existe Un plan perfecto Para todo esto Y la idea es que Cada vez que tengas Una experiencia La tomes Desde el amor Y no desde el miedo Desde el miedo Te va a enfermar Desde el miedo Te va a tener Como te tiene hasta ahora ¿No? Y la propuesta es A ver ¿Qué tal que lo veo Que esto es bueno También para mí? Yo eso se lo enseñé A mis hijos Alguna vez Y cuando estábamos En pleno periférico Se me pasó el coche ¿No? Y entonces me quedé así Y dije Y mi hija Muy amablemente Dijo Mamá ¿Te acuerdas Que esto también Es una bendición Para nosotros? Oye Y entonces fue Como superar Como el enojo Como lo que traía Y decía Si es cierto Y de verdad Todo lo que aconteció Después de eso La verdad Yo sí me sentí Muy bendecida Por eso ¿No? Entonces La propuesta es Pensar que La vida te ama Cada instante No importa Como venga A este planeta Una de las otras cosas Que queremos platicarles Es que ¿Y cómo se le hace Para vivir estas cosas? Nos han enseñado Que hay emociones malas Y emociones buenas Bueno Cuando nos hicieron La pregunta esta De quién eres También nos hicieron Un cuestionamiento Por ahí Que la verdad Nos dio así En todas nuestras creencias Que traíamos Y fue la que nos dijeron ¿Te acuerdas? A ver señores No existe Ni lo bueno Ni lo malo ¿Cómo? Esto es un concepto Muy rudo ¿Cómo? Toda la vida Nos han educado Con eso está bien Eso está mal Esto está bien Que lo hagas Esto está muy mal Que lo hagas Entonces De repente Que te digan No existe Ni lo bueno Ni lo malo Es como Y toda la educación Que yo he recibido ¿Qué hago con ella? Somos muy mal educados A todos ¿Por qué? Porque nos lleva A situaciones Pues vennos ahora Como estamos viviendo Entonces la idea Es de A ver O sea No existe Ni lo bueno Ni lo malo ¿Ok? Uno de los ejemplos Que a mí me gusta mucho Poner De amor incondicional De realmente No existe Ni lo bueno Ni lo malo O sea Imagínate el sol ¿No? Ahí está Y el sol sale Para todos No importa Si acabas de golpear A alguien No importa O sea El sol sale Sin medida Para cualquiera Entonces Pues si el sol No juzga Yo no he visto De que Ay no Aquí no va a salir el sol O acá tampoco Va a salir el sol Ni nada El sol sale Tal cual ¿Por qué? Porque el sol No juzga Y ama Eso es lo único Que sabe hacer O sea Si ustedes quieren Tener reales Y verdaderos maestros Pues váyanse a la naturaleza Vayan a ver las flores Vayan a ver O sea Una flor No Tú la tienes aquí Y no importa Lo que acabas de hacer Si es eso Lo espantoso Acabas de decir La mentira Más espantosa Acabas de hacer Lo que tú crees Que es muy malo La planta nunca te va a hacer Ah no A ti no te voy a dar Y te voy a quitar el aroma La planta se da Y eso es lo que Nos están invitando A cada uno de nosotros Que nos demos Sin criticar Sin juzgar Y sin etiquetar ¿Y qué creen? Decimos Hemos sido educados A criticar A etiquetar Y a juzgar A todas las personas Entonces Si nosotros somos Nuestro sonido Y nuestro movimiento Ups Entonces ya desde ahí Empezamos como que No muy bien Entonces De hecho Una de las cosas Que más juzgamos Son nuestras emociones Esas no las podemos Evitar Esas son Y el hecho De que tengamos Buenas y malas Siempre acompaña A un malestar ¿No? Cuando tú juzgas Que el enojo es malo Y tú juzgas Que el miedo es malo Y tú juzgas Que la frustración Es mala Entonces Procuras evitarlos Y procuras Solamente vivir Lo bueno Entonces Por eso es que Estamos tratando O lo que es considerado Como bueno ¿No? Las emociones Que te generan Bienestar Entonces Como ya las catalogaste Estás todo el tiempo Tratando de cambiar Las emociones Malas O que así Has catalogado Por buenas Y entonces Pasas la vida Luchando por tratar De cambiarlas ¿No? Y eso es muy desgastante Por eso No podemos Feder felices Por eso sufrimos Tanto Porque todo el tiempo Imagínate Si le pusieran Un sonido A nuestros pensamientos ¿No? Cada vez que rechazamos Algo Cada vez que juzgamos Algo Cada vez que etiquetamos Rechinas Cada vez que aceptas Algo Suenas como Una sinfonía Hermosa Te pregunto Rechinas O haces una Sinfonía hermosa ¿No? Normalmente estamos Ay, hay tráfico Ay, no sé qué O sea De verdad No la pasamos Nada bien ¿Por qué? Porque no hemos Aprendido a aceptar Las cosas como son ¿No? Y eso es como Bueno, pues ya Me tocó esto Ya, ¿por qué? ¿Qué crees? Ya es Entonces A este planeta Nos trajeron A experimentar Una dualidad ¿No? Y entonces Esa dualidad Están inmersas Lo que se llamaría La parte oscura La parte luz ¿No? Y entonces Están englobadas Todas las emociones Tanto las que Aparentemente Causan dolor Y otras que Causan mucho gozo Pero si realmente Tú te pones A experimentar Cada una Te vas a sentir Lleno de vida ¿Qué tal con un enojo? Y una vez Escuchó un maestro Que dijo Es que puedes estar Gostosamente enojado Dije Este cuate Jamás en su vida Se ha enojado ¿Por qué? Porque ¿Cómo vas a estar Gostosamente enojado? A ver Ahí te va Viene la experiencia Y en lugar de Ubicarte en el Ay, inventarle la mamá O lo que sea Te das un instante Y entonces En lugar de poner La atención hacia afuera La haces aquí Hacia aquí adentro Es decir A sentirte Lo que estás sintiendo Una vez Te voy a compartir Aquí atrás Yo sentí como Como el shock De ahí De electricidad Y empecé a sentir Como escurría Algo que dije ¿Qué es esto? Yo no sé Qué era Pero se sentía Como que picaba A nivel de sensación No era agradable Y entonces Empecé a ver Cómo se corría Hasta el brazo Entonces Hasta Ana Mari Le dije Oye Traigo el brazo enojado Será una sensación Que de verdad Hoy día te puedo decir Se volvió Fascinante Porque eso me dejó Ver que yo estaba Llena de vida Ahí hemos escuchado A varios maestros Que dicen Que tristemente El único ser Que se cansa De vivir Es el ser humano Entonces Te invitamos A que Pues no te canses A que vivas La vida Como venga Ya sea Que venga Con enojo Que venga Con ansiedad Que venga Con super gozo Así de la más alegría Lo que venga Y que no rechines Empieces a aprender Las cosas como son A mí a principios de año De verdad Esta cosa de ¿Te sientes amada Por la vida? Yo contesté que no Y ahora Yo te puedo decir Que ya Grandes lapsos De mi vida Me puedo decir Sí Me siento muy amada Por la vida Porque estoy En existencia Entonces bueno Esa es una de las cosas Que los invitamos A empezar A experimentar Y bueno No sé si quieras Explicar el ejercicio De los pensamientos Este Como para el tipo Que tenemos Que le dieron a Gis Que cada vez Que estés Cachándote Que juzgas Te cambies Algo Una pulsera O una liga De un De un brazo Al otro Y vas a ver Todo el día Estamos juzgando Nos juzgamos Ay esto bien Ay esto mal Ay esto me gusta Ay esto porque no Puede ser diferente Ay esto Debería de Fulanito Debería de Sutanito No debería de Lo hacemos con los gobiernos Lo hacemos con los profesores Lo hacemos con Con los niños Con nosotros mismos Con la circunstancia Con el clima Bueno hasta el clima Debería de cambiar Entonces pues la invitación Es darnos cuenta Con algo físico De ah me lo voy a cambiar Para recordarme Que esto no debería O sea al revés Que yo decidí que esto no debería Entonces es un juicio Y me lo cambio Entonces es la invitación Que les hacemos A que algo les ayude A adquirir conciencia Si quieren Si les gusta Si se quieren divertir Un rato Pero que se ponga mucha crepa Porque nos vamos a rozar Las manos Muchos ligazos Regresamos Regresamos en un instante Gracias Contigo Hasta encontrarnos otra vez En la luz En la luz De nuestro ¡Gracias! ¡Gracias!